bien mis queridos amigos entonces estamos en un hermoso atardecer en el día de hoy como ustedes están viendo en la parte de atrás vemos un atardecer bastante hermoso en la ciudad de santo domingo y nada vamos a hablar un poco sobre los precios de los aparte de estudio que ustedes pueden encontrar aquí en la ciudad y vamos a hablar del pro y de contra de las cosas que hemos visto no están viendo ahí está el motor donde podré guardarse y y a y y y y y y bien mis queridos amigos entonces esta es la habitación aparte estudio como ustedes están viendo esta es la cama están los cuadros de decoración aquí está el baño tenemos la cocina el fregadero tengo mi agua y la basura y aquí tenemos donde sucede toda la magia de las relaciones para el canal de youtube también que tenemos en la al lado de la puerta como ustedes también viendo la puerta está la zapatera el casco del motor la ropa sucia la leche y tenemos aquí nuestros canales que actualmente estamos haciendo y dirigiendo a educar está aprendiendo y las sabemos son en república dominicana como vamos a darle una pequeña guía para que puedan ver este es un clóset que es el pecho a la pared abajo parece una zapatera pero como para bulto casco y cosas así abrirla para que vean tengo la ropa de trabajo la ropa toda y completa de cada día mis cosas personales a cerrar tengo aquí lo que son la gaveta ropa interior no quieren ver mis interiores señores pero lo más cómodo aquí tenemos este espacio en blanco puedo poner otra mesa y un televisor lo que ustedes quieran poner en la pared ahí tenemos aquí esta cama que bastante cómoda y tenemos otra silla por allá vamos a enseñarle el baño tengo aquí mi suave colecto no te tenemos entonces aquí el baño vamos a ver el baño tenemos aquí en las manos tenemos el vidrio para cepillando los dientes un poco desordenado ahí me importa vemos la ducha hay que también el inodoro y aquí para el papel sanitario como abril no es muy grande que digamos pero es cómodo por lo menos para bañarse y todas las cosas que ustedes quieren hacer también algo pequeño para poder estar en su parte que se puede cerrar y ahí tiene los productos de limpieza el pegadero la cocina a lo más interesante que la cocina tiene los gaveteros la tanque gas aquí y aquí tenemos humildemente nuestra nevera de comida que tenemos mucho con flea y leche y cosas así similares maltas a mis amigos espero bueno aquí tenemos lo que es las comidas y aquí tenemos también cosas así un poco vacías porque ya estamos terminando el contrato de alquiler pero es una habitación cómoda que podemos tener en el mismo centro centro de la ciudad bien mis queridos amigos aquí estamos subiendo a la plata banda el último piso de esta residencial aquí hay dos apartamentos también pero también es el área común ustedes pueden ver podemos lavar tenemos lavadoras y secadoras para así hacer la limpieza de la ropa una batea y para que le cepillo 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 si tienen la ropa sucia y esta hermosa pista aquí como ustedes están viendo frente el malecón y vemos ahí el centro comercial famoso también aquí con los tres edificios y también vemos los alrededores que tenemos una hermosa vista una construcción que están haciendo en ese bollo ahí para sacar a hacer un edificio en ese momento bien mis amigos como ustedes vean ya el atardecer está cayendo actualmente en esta hermosa terraza vean el mar por allá también siempre hay mucho ruido por aquí lo que estamos en el centro de la ciudad y esta es la terraza de la ciudad que es algo un área común para todos como les mencioné mis queridos amigos también tenemos aquí un ventilador que tiene la misma parte de la luz que no se ve muy bien pero es una habitación cómoda pequeña para personas que puedan trabajar personas que ven a turistiar personas que ven a solamente de pasada por la ciudad no le recomiendo que realmente se queden a vivir aquí años en esta habitación porque tiene como sus desventajas para este caso vemos que es muy encerrados pero una de las cosas también que puede ser que es un poco caliente en el invierno que eso es algo favorable pero también lo que viene ahora el verano debe ser un apartamento bastante caliente pero que todo apartamento dan un costo de 15 mil pesos para las personas que pueden alquilar mensualmente tiene un contrato primero de tres meses o seis meses como ustedes quieran con la empresa que les mostré para que ustedes puedan llamar por teléfono está en el mismo centro de la ciudad al lado de la universidad de la guance en santo domingo y es excelente realmente para una persona o dos personas especialmente para personas que no tengan vehículos o si tienen motores como yo lo tienen en la parte de abajo en el pasillo de la entrada y nada mis queridos amigos espero que les haya gustado este video de mostrar una parte estudio de 15 mil pesos en santo domingo y nada pongan sus comentarios en la parte de abajo y espero que me sigan apoyando con los vídeos en santo domingo en la república y nada dándole grabación de todas las cosas que pueden ser importantes para ustedes así que dale like suscríbete y nos vemos en los próximos vídeos mis queridos amigos en los próximos vídeos